¡Susy, pará! Hernán, después te llamo ¿Pero qué pasa? ¿Por qué no puedo abrir? Porque no, porque no me gusta que me invadan Si yo te digo que lo busco y te lo llevo No podés venir acá y hacer lo que quieras Bueno, pensé que éramos amigas, la verdad Sí, sí, somos amigas Pero vamos a tener que aprender a respetar los límites Bueno, perdón, no lo hice mal, de verdad Bueno, está bien, te entiendo Sí, adelante Soy yo, buenas noches Ah, Dora Traje esta manta porque la caldera está descompuesta Así que esta noche vamos a tener frío Bueno, muchas gracias ¿Dónde está Pedro? Lo busqué en tu cuarto, no lo encontré No, no lo vi Anda, anda con Dora a buscar a Pedro Pero no me ibas a dar el perfume, ¿eh? Sí, sí, por eso, yo lo busco y te lo llevo, anda tranquila Buenas noches, que descanses Buenas noches Pedro, dale, salí Ya está, ¿se fueron? Sí, ya se fueron Menos mal que vino mi vieja, si no se podría todo acá Sí, bueno, dale, anda porque te están buscando Que sea la última vez que me hace una cosa así, ¿eh? Yo no te hice nada ¿Cómo? No me hizo... Yo no te mandé a llamar, ¿no entendés? Es que lo que dijo Morena, entonces, ¿qué fue? ¿Mentira? ¿Ves más a ella y a mí? Dale, anda este de mi cuarto, dale La manito, ¿eh? La manito Primero me manda a llamar y después me echa como un perro Usted está loca, me parece Sí, loca estoy Por vos estoy loca ¡Quiero escucharlos más! ¡O traen a Luli o la mato! ¡La van a traer, sí o no! ¡Cálmate, por favor, y hablemos civilizadamente! ¡Para eso vine! ¡Soltá a mi hija, Tomás! ¡Soltala! ¡Vos no sos así! ¡Bajá el arma! Por favor, te lo pido, estás a tiempo de cambiar tu vida Garmendia, ya tenés la camioneta en la puerta Nadie te va a tocar ¡No hagas locura! ¡La vas a traer, Lanesma! ¡Sí o no! Bueno, está bien, ¡soltala, Belén! Yo te llevo a verla a la estancia ¿Vos crees que soy idiota, no? ¡Despedite, nena! ¡No! Diez Nueve Ocho Siete Es una locura Seis ¡Vamos, Garmendia, calma! ¡Hace algo, por favor! Cuatro Más ¡Tres! ¡Cuidado, que quiero un arma! ¡Abre! ¿Eso fue un tiro? Sí, fue en la pensión Ay, pero Dios mío Que no se mueva esta, ¿eh? No, no vayas, no vayas Si puede ser peligroso Está mi hija en la pensión Tomá, cuídate ¿Qué? ¿Y esto? ¿Qué hacés vos con esto? ¿Le dejan salir o los mato a todos? ¡No tengo nada que perder! Méndia, te tenés que hacer curar la pierna ¡Yo sé lo que tengo que hacer! No, 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 no Basta, basta, basta Déjenlo salir Atención Garmendia va a salir Que nadie lo toque Andate Andate Correte Las van a pagar Todos ustedes Las van a pagar Tranquilo ¡Usted es idiota! ¿Cómo lo deja escapar? Le desmayo Yo sé lo que tengo que hacer Tira un tiro en la pierna Muy lejos no va a ir Vamos, menina Gracias a Dios, mi amor Gracias a Dios Tanto miedo Tanto miedo Tranquila que ya están a salvo Sí Perdóname Yo te juro que no te iba a hacer nada No te iba a robar ni a hacer nada No De verdad que la tengo para cuidarme Sí Cuando vivís en el campo Si no tenés un arma Y no te cuidás Te comen los caranchos No me crees, no Te juro Te lo juro Te juro con mi alma Que de verdad Es para cuidarme No te iba a hacer nada malo Perdóname Tenés razón Bueno ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí ¿Vos después de eso que te pasó ¿Pudiste volver a estar así Con un hombre? No La verdad es que Quedé con Con mucho rechazo Pero Por ahí a vos no te pasa lo mismo Quedate tranquilo Vas a estar bien ¿Sí? Laura Si no te molestan No me dejas ir, por favor No te quiero traer problemas con tu marido Pero Por favor Déjame ir, ¿sí? Sí, está bien Anda Perdóname Bueno Gracias ¿Querés quedarte con el arma? No, no, no Llévala, llévala ¿Segura? Sí, sí, llévala Por favor Bueno ¿Te puedo pedir un favor? Sí ¿Vos le podés dar un mensaje al padre Miguel? ¿Dónde se metieron todos? Por favor, Morena Eugenio ¿Vos tampoco podés dormir? ¿No lo vieron a Pedro? Que Josepa estaba con Verónica en su cuarto No, imposible Venimos de ahí y no estaba ¿Te fijaste bien? Te estoy diciendo que no estaba, nena ¿Te fijaste abajo de la cama? ¿O adentro de la cama? ¿Lo que hicimos? Por favor Ven, por favor Susi, por favor Dora, llévatela Sí, vamos, vamos, Susi, vamos Vamos Y vos acabala con el teatro Porque yo sé cuando a un hombre le pasan cosas conmigo Y te quiero dar una primicia, bombón Vas a terminar cayendo Soy gastro Hola Soy Lautaro, Tomás escapó ¿Qué? Sí, pero tranquila Que está herido Además Arabia se está ocupando Por las dudas No te despegues de Luli Bueno, está bien Pero cualquier cosa avísame, por favor Vos y yo tenemos algo pendiente No te olvides Ay, ¿qué hay? Ay, ¿qué me pongo? Porque la primera vez es importante Qué lástima no tener un espejo Deseame suerte, Eusebio Deseame suerte Nada, Meguedo Hasta que me llegue el resto de la ropa Las pirichitas que me regaló el padre Miguel Es lo último Listo, señores Comparado con mis valijas glamorosas De alguna época Ay, Fader Michael Qué cara, qué trae ¿Dónde andaba? ¿No escuchaste los disparos? Ay, no Estaba con la música ¿Qué pasó? Se escapó Garmendia de nuevo Pero bueno, después te cuento Me voy a pegar un baño Estoy muy cansado ¿Qué es eso? Me voy para Santana Tengo una changuita Como dicen en el campo ¿En serio? Sí, están con Todo el tema de la fiesta de la naranja ¿Vio? Y los convencí Que las aspirantes Tienen que tener un caucho Muy bien, te felicito Gracias Comedia musical acá No anduvo, la verdad Voy a dar un baño Me voy a dormir, Hernán Estoy muy cansado Vaya, ya reserví la comida, ¿eh? Bueno ¿Hola? Hola, Hernán Soy Verónica Perdóname que te corté antes Hola, corazón ¿Qué? ¿Pasa algo? Nada Problemas en la casa Ay, qué raro, ¿no? Bueno, pero qué lindo que me llamaste Necesito verte ¿Pero pasa algo? Es que necesito hablar con alguien Y acá no puedo confiar en nadie Creo que tengo una pista Para encontrar a mi mamá ¿Cómo una pista? ¿Que estuviste con Mar? ¿Hablaste algo en especial? No No, pero estoy segura De que sabe mucho más De lo que me dice Bueno Pero no te enganches con eso ahora ¿Sabes? Corazón es tarde Mirá, yo Ahí me estoy por ir a Santana Te prometo que ni bien llego Yo te llamo, ¿vale? Y nos vemos Dale Gracias, amigo Chau Te quiero, te quiero, te quiero Permiso Movidita ¿Cómo estás, corazón? Bien, perdón, Laura Dos Ah, estoy buscando al padre Miguel Acaba de meterse en la ducha Ah, eh No, yo tengo un mensaje para él Dime ¿Te puedo decir a vos? Obvio ¿Seguro confió? Ay, sí, nena Bueno, es de parte de Laura Que necesita verlo urgente Está en el gimnasio esperándolo Ah, pero ahora Sí, ahora, urgente En cuanto pueda Bueno, bueno Sale de la ducha y le digo ¿Le decís? Dale Bueno, gracias, che Nos vemos Chao Chao Hasta luego Hasta luego Quilombo en puerta No entiendo nada No entiendo Primero me llama para que vaya a verla a su pies Y después me dice que no quiere verme No entiendo ¿Será verdad? Estaba envuelta en un tuallón Estábamos hablando y de repente se le cayó Le vi todo Le vi todo Es más fuerte que yo, Eugenio No La miro y se me sale el corazón por la boca No, 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 no aguanto No voy a poder aguantar así Me voy a tener que mudar Pero a tu mujer le encanta vivir acá Sí, pero si Verónica sigue haciendo estas cosas Voy a terminar explotando Para mí que fue una trampa de Morena Verónica hizo lo mismo Que fue Morena Pero No sé, es muy raro ¿Para qué va a ser una cosa así, Morena? ¿Para quedarse conmigo? ¿Vos también con Morena? Estás hecho un semental, Eugenio ¿Pero sos tarado? ¿Por qué no me contás nada a mí? ¿Y con mi tía qué pasa? Lo que te imaginás ¿Querés la verdad? Como siempre Volví al pueblo por tu tía Y esta mina se piensa que me va a venir a mover un pelo No Por favor Mirá que mi tía te mata si se entera Sí, ya sé Ven, un abrazo, tío ¡Uh, pará! ¿Cuando se entere mi vieja? No la soporto, es una tarada No le hagas caso, Susi Es así Le gusta meter cizaña ¿Pero por qué dice una cosa así de Pedro? Para molestar Te cuento algo Cuando murió don Augusto Corrió a los brazos de Lautaro Y ahora está besándose con Eugenio Mirá, no me vas a hablar ¿Con Eugenio? Con Eugenio, sí Es así No quiero hablar de eso Bueno Así que no, no, no No entiendas nada, nada Todo lo que te dice, nada Pero, Dori Igual es raro que Pedro haya desaparecido así Es raro No, tómate ese tema No, ahora lo tomo ¡Pedro! ¡Pedro! Uy, Tere, ¿qué pasó? ¿No? ¿No? Nada ¿La nena? Ay, bien Se durmió como un angelito La verdad es que sí La verdad es que sí Es un solcito, eh Tenía una carita de paz No, no, no Está divina Tío, ¿no tomamos un cafecito? Ay, es que yo ya me tengo que ir Me pedí un remis No te puedo creer Sí, sí, sí Bueno ¿Cómo estás vos? Más o menos, amiga La verdad es que no te puedo mentir No, no Las cosas con mi hija no No están bien Ay, que yo me había hecho tanta ilusión De que el día que estuviera cerca de ella Iba a ser feliz Y iba a estar todo bien Pero bueno, ahora que la tengo Y estoy ahí con ella todo el tiempo Lo único que hago es pensar Que en cualquier momento Descubre que soy la madre Y no me va a querer ver No me va a querer ver ni en una foto Eso no va a pasar Acordate de lo que te dice Teresa No va a pasar Te quiero Yo también Chao Abríguese Bueno, Jenny Ya voy a acompañar a la señora Anda, anda, anda Cuidado Mi amor Hola Hola, Tere ¿Dormías? Yo dormir Dora, por favor ¿Cómo estuvo la cena? Muy útil Para confirmar que yo tenía razón ¿Me debés una? No entiendo ¿Te acordás que te dije Que no te acercaras a Eugenio? Sí, me acuerdo, ¿eh? Lo acabo de encontrar Besándose con Morena ¿Vos estás segura? Lo vi Es para que escuches más a tu hermana Cuando te da un consejo Te dije, ¿eh? Te dije que no te metieras con ese chico Hiciste bien Porque ibas a sufrir mucho Por favor, Dora Te dije que yo no tengo nada con ese chico Nada que ver Bueno, hermanita Si no tenés otra noticia para darme Te dejo Chao Hasta mañana Un beso No podía ser verdad No podía ser verdad Ahí viene Pueblo de Santa Victoria He sido protagonista de un hecho realmente lamentable Este señor Tomás Garmendia Ha tomado rehenes En la casa de Eternel Y es la madre de mis hijas Gracias a Dios Yo arribé inmediatamente Para disuadir a este sinvergüenza Si, yo fui testigo presencial del hecho Cuando el intendente ya no estaba Se vivió un momento de gran tensión Cuando Garmendia quiso asesinar a la hija del intendente Pero por suerte yo estaba ahí Si, 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 si Lamentable Lamentable Pero gracias a Dios No hubo ningún herido Si, también es lamentable La inoperancia de la policía Por eso Garmendia hoy está prófugo Por eso Si quieren seguridad Ya saben a quién votar en las próximas elecciones Cuando yo sea intendente Estas cosas no van a volver a pasar Por un Santa Victoria Más seguro Donde todos podamos vivir en paz Estamos afuera Muchas gracias Listo, yo hice todo Lautaro, ¿cómo me hace eso? ¿Cómo se va a meter dentro de mi conferencia de prensa? Y encima hacer su campaña política En el amor y en la política todo vale Su lugar en la intendencia tiene fecha de vencimiento Háganme el favor Váyase, váyase Déjeme Así me voy acostumbrando a esta posibilidad Que por cierto Bastantes cambios hay que hacerle ¿Lautaro Ledesma? Sí Me dijeron que estaba acá Soy fotógrafo Tengo un material para mostrarle ¿Ví? Mírelo Interesante, ¿no? Interesante Interesante Vos esperá ¿Qué pasa? Esto Ay, pobre Tere Pobrecita Amore ¿Flores? ¿Qué estás enojada? ¿Sabés dónde te podés meter estas flores, no? Pará, Tere, ¿qué pasa? Tomá, picátelas y no vuelvas nunca más Pará, esta es mi casa, ¿a dónde me voy a ir? Ah, tenés razón, me había olvidado, me voy a ir yo Pará, 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 ¿qué chea de eso? Anda a ser teletariano, ¿sabés a dónde? ¡A pedazo de estronzo! Pero Tere Tomá, mami, acá te hice un tecito de valeriano Sí, pero yo necesito un whisky doble, no un tecito Mirá cómo estoy Pensar que con Tomás jugábamos al poliladron cuando éramos chiquitos Y mirá cómo terminamos, Dios mío Y todavía sigue suelto Bueno, bueno, pero Basuel lo dijo que muy lejos no podés llegar con la pierna herida Sí, está bien, pero mientras no lo agarren yo no voy a poder pegar un ojo, ¿me entendés? Y por vos tampoco Ah, ¿cómo están? ¿Qué haces? A Milka, necesito hablar con vos Bueno, hablen que yo me voy a bañar así me saco esta sensación horrible que tengo Bueno, Milka, te quiero, te quiero Anda, anda Siéntate, Milka ¿Qué pasa, Esther? Contame Arrima un poquito más el silloncito, yo también lo arrimo así ¿Qué pasa, mujer? Nada, me pasó algo muy fuerte hoy, a Milka Cuando lo vi a Tomás apuntándola a nuestra hija, te juro que yo pedí por favor, por favor a Dios que la salvara Y la salvó Pero bueno, yo ahora tengo que cumplir la promesa que le hice ¿Y qué promesa hiciste? Te voy a dar el divorcio ¿En serio lo decís? ¿Qué estás tomando vos? Ay, pero nada, Milka, rija eso Simplemente prometí lo que más me cuesta hacer ¿Qué es eso? Muchas gracias Nada Sinceramente, muchas gracias Uy, cómo te alegra, ¿no? Ah, bueno Pero con una condición ¿Qué condición? Vamos a pasar una noche, vos y yo juntos, como cuando éramos marido y mujer ¿Qué decís? ¿Cómo que digo? Vos y yo juntos, como cuando estábamos casados ¿Qué querés? ¿Que te lo dibuje también? Ya, ya, de verdad, Milka La vida es muy corta Y yo quiero ser feliz Entonces está bien, yo te voy a dar el divorcio Pero antes me vas a dar a mí Una noche de champagne De chocolate con almendras De sábana de seda Y de sexo Y a Milka Es lo menos que me merezco, ¿no? ¡Laura! Me dijo Hernán que necesitaba verme cuanto antes ¿Está bien? No Padre, estoy muy angustiada Estoy... Estoy muy confundida ¿Pero le pasó algo? Sí, me pasó La vida se me dio vuelta, padre No sé quién soy No sé qué quiero Lo único que tengo claro es que no quiero estar más con a Milka No quiero Y no tengo más ganas de sentirme así triste, inútil Y yo necesito que usted me ayude ¿Cómo? Deme algún motivo para levantarme a la mañana Llega el cuidador Ah, dejó la llave de mí y se fue Llegaste temprano Eso es... Ahí se hable Quiero que me veas conmigo Venga, venga 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 Abre la puerta Venga Venga Acá lo vamos a hacer, venga 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 Deja, déjame Deja, déjame Sí ¿Me querías ver? Sí, pasá, Mara Permiso Quiero pedirte un favor ¿Sí? Sí, decime Necesito que le des esta carta a la mujer que te dio el sobre para Olga Acuña Es una carta para mi mamá ¿Para... para tu mamá? Sí Sí ¿Te la leo a ver qué te parece? Sí, sí Dice Mamá Me resulta difícil llamarte así porque nunca tuve la posibilidad de vivir con vos De ser tu hija Como tampoco pude tener tus caricias Tus cuidados cuando estaba enferma Tus retos cuando me portaba mal Tu abrazo cuando estaba triste Tu amor Nunca me buscaste Y llegué a pensar que estaba muerto Pero algo muy fuerte en mi corazón Me dice que estás viva Que tengo que buscarte hasta encontrarte Y mirarte una vez a los ojos, aunque sea Por favor Te quiero conocer Verónica ¿Qué te parece? Es muy linda Es muy linda si es lo que vos sentís, está bien ¿Vos se la podés dar a esta chica que... que te dio el sobre? No sé, ella por ahí se la puede dar a mi mamá Sí Sí, es mi mamá Sí, sí, está bien, está bien Gracias Gracias, lo único que te voy a pedir Es que no te vea Lautaro Bueno Él no quiere que yo encuentre a mi mamá Gracias, Pala Gracias, mi amor Vos no sabés lo que significa esto para mí Gracias Ven No puedo seguir mintiéndote ¿Qué? ¿Qué? ¿No entiéndome con qué? Con esto Susi ¿A dónde voy a ir? ¿A dónde voy a ir? Te estuve esperando ¿Qué hiciste? Y yo te estuve buscando Ay, mi amor Es nuestra primera noche en la estancia ¿No es genial? A mí no me cierra todo esto, pero... No quiero discutir, ya está Bueno Vení a ver Ven Chao, bebé Buenas noches, te amo Te amo mucho, mucho, mucho Chao, papi Chao Hola Necesito verte urgente Estoy en el escritorio No puedo Mejor que vengas ya ¿Qué pasa? Nada ¿Qué haces? ¿Qué pasa? No, nada, nada, nada Que voy a buscar un vaso de agua Vos seguí durmiendo, ¿sí? Dormí, tranquilo Ahora vuelvo Vos sos un desubicado ¿Cómo se te ocurre llamarme hasta ahora? ¿Vos no te das cuenta que yo duermo con Pedro? ¿Qué querés? Varias cosas Primero decirte que Tomás tuvo de rena a tu mamá ¿Qué? Sí, pero tranquila, ya está todo bien Tu mamá quedó con una guardia porque Tomás escapó Pero estaba herido, así que lo van a encontrar pronto ¿Pero cómo me avisas recién ahora, Lautaro? Bueno, tu mamá no quería, quería cuidar tu embarazo Lo voy a llamar No, ahora no Tengo un regalo para vos ¿Qué hacés vos con esto? Me lo dio un fotógrafo amigo tuyo Bueno, no sé si muy amigo tuyo Me dijo que no cumpliste algo que le prometiste y eso no se hace Bueno, este tipo es un estúpido, es un idiota Tené cuidado porque puede repartir muchas copias Ni se te ocurra abrir la boca, Lautaro Eso depende de lo que estés dispuesta a hacer ¿Qué querés? Eso no vamos a ver Me tengo que sacar ese tipo de encima como sea Va a salir carísimo No tanto Él se conforma con una nota exclusiva de Verónica Cabañas Verónica no da notas Está complicadísima Muy complicada Pero tenés una cosa a favor Viendo esas fotos me da muchas ganas de un tachangó Lautaro, salí, no seas desubicado, nos pueden descubrir Eso es lo que más me excita Susi Pero, Lautaro, salí Mene, conseguíme la nota con Verónica Primero pagás Después te la llevas Pero esto te va a salir carísimo Susi Segú, mira Tédé, mira ¿Qué hace el amor si se vuelve a encontrar? ¿Qué fue de ti que lejos el ayer se fue a una niña? Hoy veo una mujer ¿Cómo ocultar que el tiempo ya pasó? ¿Cómo callar el amor de los dos? Si eres feliz, dímelo por favor Hoy sé que el mundo ha cambiado para siempre Te amaré siempre así Aunque no seas mía ¿Cómo decirte que te quiero? Y desafiar al mundo entero ¿Cómo gritar que hemos soñado? Si hemos perdido, hemos ganado ¿Cómo decirte que te quiero? ¿Cómo decirte que me muero de amor? Si estoy tratando de mentirle al corazón Tratando de mentirle al corazón Pedro ¿Qué estás haciendo así por la casa? Nada, estaba buscando a Susy Ah, bueno, menos mal Menos mal que no estás haciendo lo de tu amigo ¿Qué pasó con Eugenio? Lo encontré besándose con Morena ¿Con Morena? Sí, con Morena Menos mal que tu tía no se metió en ese lío ¿Y yo qué digo que me pongas todo? No entiendo Que yo no mezclo nada A tu tía le encanta ese muchacho Pero bueno, que él está a los besos con Morena No sabés cómo se puso cuando se lo conté ¿Vos le contaste a la tía? Néstite, siguen ahí ¿Cómo que le contaste a la tía? ¿Por qué siempre te metés en la vida de lo demás mamá? Lo hablamos 20 veces Esto no te tenés que meter más Yo no me meto Estoy protegiendo a mi hermana de su locura ¿Cómo se va a meter con ese muchacho Que puede ser su hijo, ¿entendés? Susy Estaba nada ¿No ibas a la cocina a buscar un vaso de agua vos? Sí ¿Y qué hace en el cripto? ¿Que hay una canilla en el cripto? ¿Qué hace con este? Pedro Fui a la cocina a buscar un vaso de agua Y me encontré con Lautaro Y me contó lo que pasó con mi mamá ¿Qué pasó? Tomás la tomó de rehén No No, qué horror Igual ya está todo bien por suerte Pero la podría haber matado ¡Horror! Bueno, tranquila, tranquila Tomás se fugó La casa está vigilada Pero hay que estar más atentos que nunca Escuchame ¿Estás bien vos? Sí, estoy bien Tranquila, ¿eh? Estoy bien Tranquila Dorito, me hace un té Por favor Sí Hásela, haz un tecito, vieja Tranquila, ¿eh? Sí ¿Qué? Mira No, no, no No me hagas caso Pensé que tenías una sombrita Algo en la cabeza ¿Te haces gracioso, estúpido? ¿Crees que te arranque la cabeza? No, para nada A vos te gusta que te pegue, ¿no? A vos te gusta Hay que tener sentido del humor Para reír ser que sea inteligente Pero vos Yo lo siento Siento mucho haber perdido La linda cena familiar, ¿sabés? ¿Y te puedo dar un consejo Hermano a hermano? La vida de lujo No es para vos No sabés ni agarrar un tenedor, Pedrito A eso se aprende A ser buena persona o no Decí que es tarde Si no, la anotás, ¿sabés? Anotala Anotala que te va a ser bien Anotala Bien Está todo Perfecto Anda 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 No 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 ¿En qué andará Sarabia? Ese no es buena persona Se vende al que más le pague Ni no importa a quién sea ¿Eh? Mi pobre papito era tan honesto que nunca llegó a nada Ni a mí me va a pasar lo mismo Cuando yo quise salir del campo justo apareció Amílcar Yo pensé que lo que sentía por él era amor Pero me equivoqué En todo sentido me equivoqué A veces la libertad, Laura, no se logra de un día para otro Esa libertad que usted dice yo no la voy a conseguir nunca Para Amílcar yo tengo que trabajar todo el día ¿Y ahora me pasa esto? ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo? Su Dios no me quiere a mí Nunca vuelvo a repetir una cosa así, Laura Dios es la fuerza que usted necesita para levantarse todas las mañanas Para salir de esa tristeza que tiene Y volver a creer en usted misma Confíe en Dios Por favor Confíe en Dios ¿Qué es así? Esto es lo que yo necesito ahora Esto necesito Mara Por favor Dejá de dar vueltas Decime lo que me tengas que decir ¿No te das cuenta que para mí es importante? Para mí también Para mí también es muy importante Por eso, porque No sé cómo decírtelo Yo no te quiero hacer daño ¿Otra vez a llorar? No, no, perdón Bueno, entonces decime qué te pasa Si no me querés hacer el favor Está todo bien No le lleves la carta No No, 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 no Es que justamente es esta carta la que me conmovió No, vos debes pensar que yo soy una estúpida Pero no es así Es que no sé por dónde empezar No sé cómo No sé por el principio Pero empezá Decime algo Bueno, está bien A ver Tu amigo Tu amigo Hernán Sí, ¿qué tiene que ver Hernán? Él fue quien por primera vez Me dijo que vos estabas buscando a tu mamá Sí ¿Y? Bueno, ¿cuándo? ¿Otra vez vos acá? Sí, pero ya me iba Buenas noches Gracias, Mara Pero yo no lo puedo creer La empleada ni que fuera tu mejor amiga ¿Qué hacía acá? Me vino a traer el celular porque me lo olvidé en la sala, nada más Esa chica nos va a traer problemas ¿Por qué decís eso? Que noche estuve ¿Qué pasó? Por eso me fui de la cena Tomás estuvo como rehén a la mamá de Susy ¿Qué? Y a su hermana Exigía que le lleve a Luli Entiendo que sea su papá Pero Johnny Loco se le iba a llevar Bueno, pero ¿cómo están? ¿Cómo terminó todo? Bien, todo bien Por suerte están bien No quise decir nada Para cuidar el embarazo de Susy No, está bien Hiciste bien Señora La vida puede terminar en un segundo Pensé mucho en vos ¿En mí? Ajá Sí, en todo lo que te pasó Y que no te merecías que te trate así Te merecías que te cuide Mi amor, yo necesito estar cerca tuyo, ¿sabes? Quiero pensar que tengo un futuro Y que ese futuro Lo vamos a pelear juntos ¿Amilka? ¿Volviste? Soy Mercedes Levesma No, sí, sí, ya sé ¿Qué necesita? Busco a Eugenio Acosta Me dijeron que se hospeda acá No, ya no Vivía acá, pero se mudó al casino ¿Al casino? ¿Cómo el casino? Bueno, sí, al ex casino Porque él lo compró Ah Eh, ¿me puedo quedar a dormir acá? Si quiere le pido un remis Y la llevo a la estancia Pedí alojamiento, no un consejo Ay, discúlpeme, Mercedes Señora Mercedes Señora Mercedes Sí, es un honor Para nosotros tenerla acá Mire, si quiere Tengo la habitación 7 Que es a la vuelta del pasillito Sí, entrame maleta Tráeme un drink toning rapidito Por favor Y prepárame la bañera Con sal Querida ¿Qué es así? Esto es lo que yo necesito ahora Esto necesito Sáqueme de acá, padre Lléveme donde quieras El abuelo Sáqueme de acá Dios Ella está mal Ella me necesita Ayúdame Ayúdame, por favor A curar sus heridas Ayúdame, Dios Ayúdame a resistir la tentación ¿Qué es así? Esto es lo que yo necesito ahora ¿Qué es así? Ayúdame a resistir la tentación San Victorino, San Victorina Basta de corrupción, basta de lo mismo Votá el cambio, votá el futuro, votá ideas nuevas Lautaro Ledesma, un nuevo candidato para una nueva santa victoria ¿Tenés miedo de salir a la calle? Votá a Lautaro Ledesma Por una nueva santa victoria, cuidada Por una nueva policía, votá Lautaro Ledesma Buen día Medina Buen día Nunca Entonces, ¿qué hacemos con esto que nos pasa? Todavía no te fuiste Tere, por favor, basta, hablemos No tenemos nada más que hablar vos y yo Le vas a creer a Dora y no me vas a creer a mí Te vio Te juro que no hice nada, te lo expliqué, no hice nada Yo esta película ya la viví con Augusto Eugenio, soltame Y déjame en paz No me hagas pagar a mí por Augusto No te quiero ver Ni te quiero escuchar Te vas Por favor Por favor Tere Señora Usted es... Sí, Eusebio Soy yo Y vos me devolviste a la vida Eusebio, ¿dijo? No, soy Eugenio Eugenio Costa Eusebio era mi padre Eugenio Eugenio ¿Mercedes? Ay, no puede ser, por Dios ¿Mercedes? ¡Mercedes, déjame salir! ¿Mercedes? No soy Mercedes ¿Tomás? Soy tu propia sombra Te vas a quedar acá hasta que te mueras Mire, está este de durazno y este es de ciruelas Ah, sí Llévelo porque es muy rico, ¿eh? Sí Buen día Buen día Hola, padre ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Qué hace acá? Vine a buscar el pan para el comedor Ay, Chirola, ¿no viene? No sé, no tengo idea de dónde está Chirola, pero yo espero Lleve los dos y los prueba Y yo se los anoto Bueno ¿Sí? Dale, gracias No, hasta luego Chao, padre Buen día Padre, menos mal que vino No pude dormir en toda la noche No pude parar de pensar en usted Laura, por favor Laura, cállese Laura Por favor, le pido Cállese No, yo no puedo callarme No aguanto más Laura, usted está pasando un mal momento Yo sé que necesita mucho amor Pero yo no soy esa persona Entiéndalo, por favor Usted entiéndalo Yo no estoy confundida Yo no estoy loca Yo sé que no puede ser Pero yo lo amo, padre Yo lo amo, padre Lo amo No lo puedo creer No puedo creer que Tomás se lo haya agarrado con mi mamá y con mi hermana Bueno, pero gracias a Dios Están bien, ¿no? Sí Gracias, Dorita Usted es un amor Sí, fue todo muy rápido Pero hay algo que yo no entiendo Vos si vas a una reunión ¿Cómo llegaste a ese lugar? Bueno, justamente Iba a una reunión y me avisaron No quería preocupar a Susi Eso es todo Estoy para ayudar ¿Qué pasa, Pedro? ¿No te van a ganar a ser el héroe? Bueno, convengamos que Lautaro estuvo ahí Y que se arriesgó por mi mamá Hay que reconocerlo Acá en Santa Victoria somos pocos Y nos conocemos mucho ¿Y esto? ¿Qué es esto? Ah, lancé mi candidatura Me reservo la opinión A ver, Dora Yo necesito que todos ustedes me apoyen Realmente estoy emprendiendo un cambio Un proyecto importante en mi vida Y necesito que ustedes me apoyen en este momento Tanto que quieren y que hablan de la familia unidad Ahora, sobre todo, necesito el apoyo de la persona que amo profundamente Verónica ¿Te querés casar conmigo? Sí Quiero ¿Te querés casar conmigo? Gracias por ver el video.